Pues las mujeres al entorno rural, yo creo que aportamos, formamos la red de unión de todo el mundo rural, yo creo. Porque somos las que fijamos población, somos las que unificamos o damos solución a todos los problemas que pueda haber dentro del medio rural. Problemas de abandono del medio rural, problema de abandono incluso de la gente del medio rural, cuidar de la gente mayor, cuidar de los niños. Somos las mujeres las que dentro del medio rural abrimos todo tipo de servicios, guarderías, no sé, geriátricos. La mayor parte de la gente que trabaja en el medio rural son mujeres. Entonces yo creo que lo que hacemos es eso, es tejer una red que une todas las partes de ese medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!